De tanto correr por la vida sin veno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, y que desinamoro la noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien venía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me tonto nunca llorar. Yo que siempre he reído, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Diceñame que quiero ser todo lo que te guste. Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus jimeras y tu felicidad. Diceñame los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Diceñame, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diceñame, muy a tu antojo, a tu capricho. No, ponen mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón. Que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste. Y en mí, en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que adelaste hacia tu modo, que para ti, para ti nací. Diceñame. 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 axéñame. Diceñame. Y lo que había en ese día. Diceñame. Una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, Fue por demás sin luchar contra todo tu encanto. Y tú arriesgé contigo hasta la última volta, Del canto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar, En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, Fue por demás sin luchar contra todo tu encanto. Y tú arriesgé contigo hasta la última volta, Y tú arriesgé contigo hasta la última volta, Del canto que hoy refleja mi triste derrota. Policía, ya ahora te vas, sabes lo que yo pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía, ¿a qué te darás? Todo lo que no me diste a mí, él llorará por ti, como yo, algún día, Policía, ya ahora te vas, sabes lo que yo, de tu alma motivar, a quién le darás, venga, a quién le darás, todo lo que no me diste a mí, él llorará por ti, como yo, algún día, y él llorará por ti, como yo, algún día, que te darás, todo lo que no me diste a mí, él llorará por ti, como yo, algún día, te regaló una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé, si la riega el verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido, todo el mundo. 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 Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al destino Viene ese coro Ay, qué gracia, qué amor Viene esa gente que está De amor Viene ese deseo de sol y sol Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua minera Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Y yo soy satélite y tú eres el sueño de mi sol Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nos vestimos sin hablarlo, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día, los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar que si nos quedan como un día, si mañana acaban nuestros días, y si no te digo suficiente que te adoro una vida. Y si nos quedan como un día, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que no. Tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver. No puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar que si nos quedan como un día, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente que te adoro una vida. Y si nos quedan como un día, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que no. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar que si no pudiera hacerte más el amor, si no es la vida. Y si no es la verdad, y si no te digo que te adoro una vida. Que si no es que no lo pongo bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a dudarte Que nadie puede amarte más que Dios No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir ¿Tú qué sabes de mí? No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti ¿Quién es? Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy La gloria junto a ti Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de vals Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar Es tiempo en esquina Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Si para qué va ya Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás ¡Gracias! 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 Dime cómo te quiero, dame tu amor sin medida, dame como abeja al panal, diga la miel de mi vida. Yo no encuentro un corazón, tú ven, que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta, que era la abeja al panal, quiere que me dame tu amor sin medida, 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 dame tu amor sin medida. Dime cómo te quiero, dame tu amor sin medida, 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 Quédeme que estoy viviendo en tu vida. Quiero dame, dame al avión Vamos y dame, vamos con la nariz Quiereme, solamente una vez ому la bél textura La gran salida de mi vida Maverma un manier al despertar Quieres un cajón en tu vida Quiereme, estoy viviendo en tu corazón pandemic, am 3 Y no encuentro un corazón que debe ser para comer cuando yo llego a tu cuenta llegar a pegar el pañal llegar a pegar el pañal oh 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 No es posible que você suporte a barra de olhar nos olhos de quem morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas pra derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas seus netos vão te perguntar em poucos anos de las baleias que cruzavam oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes ou nos filmes dos arquivos nos programas respectivos de televisão o gosto amargo não é possível que você suporte a barra não é possível não é possível não é possível No te vi Saltando a ver Ver de aquí Y así En tus ojos Algo bien Descubrir Las rochas de cielo Y en la ciudad Ya todo ha sido Como tu vida Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin dolor Y el carácter Estás En nuestros cielos No marro de la casa Si no estás No sabes de amor Que no te vea El cielo Que tú estás En esa estrella Ya todo está No me has olvidado Que fuiste en mí No me has olvidado 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 ¿Y el caráctero No me have olvidado ¡Suscríbete al canal! 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 Amamos contigo Prometo Esperar Esperar Te has salvado De mi Te busqué Donde me olvidaste Y me salvó Más 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 No sé a dónde te fuiste Que me digan no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso más que vino a mí me consola Me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que me digan no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso más que vino a mí me consola No sé a dónde te fuiste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que a partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al no verte a mi lado Que al no verte a mi lado Que al no verte a mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al no verte a mi lado Y ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves a mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mira Mía Hoy eres mía 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 Hoy serás mía Por fin No sé, me entiendo, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo sientas todo mi calor, entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, y yo no puedo más, ya no... Abre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti, de mi vida, pues eres mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rico que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo sientas todo mi calor, entrégate... Sin comisiones, tengo mil razones, y yo no puedo más, ya no... Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo sientas todo mi calor... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento, déjame llevar tus instintos a lo que... ¡Gracias! ¡Tropeo! ¡Gracias! 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 Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder dar No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Ya no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono y... Te amo 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 Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente piensa en ella Ya mi interés para choque Un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve El inviador desliza Baila el paraprisa La negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezco de su miedo Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque Un corazón En nombre de ella Yo sé Ya me entero y mi amor no me da más. Esto va directa y siempre riendo, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo lo sé, voy pariendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo lo sé, siempre en esa carretera, cuando amante pienso en ella, ya te entero el caracho de un corazón en nombre de ella, en nombre de ella. En nombre de ella, en nombre de ella, en nombre de ella. Viviré en tu recuerdo, como un cintiago acero, de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indelebre, como mancha de acero, no se olvide el idioma. Vivirás en mis sueños, como un sol en la tarde, se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin amor. Vivirás en mis sueños, como un sol en la tarde, se descarga mi cuerpo, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. andaré sin saberlo, cansaré de tu cuerpo, y como huella se miente, comeré lo que créer. de tu corazón y seré un mar de ciervos, una frase silente, la elegía de un verso, un clarota de celos, esculpiendo una canción, me tosté tus venillas, con un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti no me quedé en gusto. Ya no cierro los ojos, me tiría lo más tonto mujer, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiría lo más tonto, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo, y me ahogo en los mares de tu partida. Si me tosté tus venillas, como un sol en la tarde se desgabra mi cuerpo. Y te ilegalas que hubiera Syndech que por ti, me marchaba en las piezas de tu partida. ¡Atacias! Por este mayo de que me Discoveryこんにちは, de capturar a gangbranos de toda partida ab!!!!! Hay que esperar que a ti no te importa ya, ¡qué Dios suffered así! Hay que esperar a ti, que nos falta algo para estar en paz de fin! Natalí, Natalí, Natalí Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás, gloria, lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor, secreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves, a qué amas. Delante de la gente soy tu amigo, hombre vivo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves, a qué amas. Delante de la gente soy tu amigo, hombre vivo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Se llamen, se llamen, como se llamen, para mí han sido la gloria. Eres secreto de amor, secreto de amor. Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti El sabor De tu piel Vea como el sol de abril Que absurdo el día Loco por tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti El sabor El sabor De tu piel Me mira como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Que eres para mí Me sobra juventud Me muerdo el día en que soñé 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 Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor. 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 Y por tu amor. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de mal Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recuperará más Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me amanecer Pensando Que me quieres Soñaste Si soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta 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 Y te sabré perdonar Y te sabré perdonar Y te sabré perdonar Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Que me vio tanto Que me vio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Perdón si te fastidio pero es que es mi sentir, tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Si quieres que vive el beso, me borra el destino a ti, más aún te quito tu piel, te puede ser, tal vez. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. En ese corazón que me dio tan, pero acabó mi encanto y no perdí. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. En ese corazón que me dio tan, pero acabó mi encanto y no perdí. En ese corazón que me dio tan, pero acabó mi encanto y no perdí. En ese corazón que me dio tan, pero acabó mi encanto y no perdí. Viviré en tus recuerdos, como un simple aguacero, de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosté en tus venillas, como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. Y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Tengo un corazón, me olvidado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojada en ti Un pez para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojada en ti Una noche para unirnos Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Mojada en ti Mojada en ti Un pez para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Paciar esta locura mojada en ti Un pez para borrarte coraje de tu cintura And then to make a better me Every day I love you I never thought that dreams come true But you so did that day too You know that I love something new Every day I love you Because I believe that destiny is out of all And you never leave until you love With all your heart and soul It's a church when I feel bad It's a smile when I get mad All the little things I am Every day I love you Because I believe that destiny is out of all That destiny is out of all And you never leave until you love And you never leave until you love With all your heart and soul If I ask, would you say yes? Together we're the very best I know that I am truly blessed Every day I love you And I give you my best Every day I love you You and I, we were meant to be I feel it in my soul 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 And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breaks through, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue everything together, do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love break through, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breaks through, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let it go We were made We were made for each other We were made for each other We were made for each other Gracias. 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 Gracias.